Huawei pasó a la ofensiva y demandó al gobierno de Estados Unidos en medio de las acusaciones de espionaje contra la compañía que tiene a su vicepresidenta Meng Wanzhou enfrentada a un proceso de extradición en Canadá. El gigante tecnológico emprendió una batalla legal contra la ley que prohíbe a las instituciones gubernamentales estadounidenses comprar productos de la compañía china, que también acusó al país norteamericano de piratear sus servidores y robar correos electrónicos.